Algunas personas creen que el Big Bang es sólo una teoría, tal vez una de las tantas que hay sobre el origen del universo. En realidad, el Big Bang es la teoría, porque es el único marco de referencia que tenemos en la actualidad para explicar la evolución del universo y una amplia gama de fenómenos cósmicos. Por el momento, no hay otras aproximaciones que puedan dar cuenta sobre el pasado, presente y futuro del universo. En estos minutos exploraremos cinco claves para entender el Big Bang a partir de la evidencia que hemos recopilado durante décadas. Acompáñenme a hablar de ciencia. La teoría del Big Bang fue planteada por George Lametre en la primera mitad del siglo XX al combinar diversas soluciones de la relatividad general de Einstein y el descubrimiento de la expansión del universo por parte de Owen Hubble. El razonamiento pudo haber sido de esta forma. Si el universo es dinámico y se expande, ayer tuvo que haber sido más pequeño de lo que es hoy y hace una semana aún más pequeño y, por supuesto, aún más hace un año. Si retrocediéramos lo suficiente en el tiempo, habría un momento donde todo el universo estaría contenido en un solo lugar, algo que se denominó el átomo primigenio. Hablemos ahora sobre las cinco claves o evidencias para entender la teoría del Big Bang. Primero, la expansión del universo. Durante la década de los 20, Owen Hubble utilizó el telescopio más potente de su época, el telescopio de Monte Wilson, para estudiar la distancia a la que se encontraban una buena cantidad de galaxias. Sus descubrimientos fueron trascendentales. En primer lugar, descubrió que cuerpos celestes como la galaxia Andrómeda estaban muy lejos, formando una especie de universos islas distintos a nuestra Vía Láctea. Y más importante aún, sus mediciones permitieron determinar que las galaxias más distantes se alejaban de nosotros siguiendo una fórmula muy precisa que hoy conocemos como la Ley de Hubble, que nos dice que entre más lejos se encuentre una galaxia, más rápido se aleja de nosotros, o en términos técnicos, posee una mayor velocidad de recesión. Estas observaciones pueden explicarse dentro de un marco teórico del universo en la expansión, tal como algunas soluciones a las ecuaciones de Einstein lo habían sugerido. Número 2. La radiación cósmica de fondo. Sin duda alguna, la existencia de la radiación cósmica de fondo es la evidencia más consistente a favor de la teoría del Big Bang, o dicho de otro modo, a favor de un modelo que apela a que nuestro universo era mucho más denso y mucho más caliente en el pasado. Si usted sale de casa y abre la palma de su mano, podrá ser golpeado por muchos fotones con una longitud de onda de 2 milímetros. De hecho, un pequeño porcentaje de esa llovizna que exhiben los televisores antiguos cuando usted pone un canal sin señal, provienen de los inicios mismos del cosmos. En 1948, George Gamow y sus colaboradores Raf Alfer y Robert Herman predijeron que si el átomo primigenio de la METRA había tenido lugar, en el universo debería existir una señal, una radiación remanente que indicaba que el universo había estado mucho más caliente y que se había enfriado desde entonces. Casi dos décadas después, esta radiación fue descubierta por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965 y es sin duda uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la civilización. Llamada radiación cósmica de fondo o fondo cósmico de microondas, nos dice que cuando el universo era muy joven, estaba mucho más caliente, por encima de los 3.000 grados Kelvin, lo suficiente para que los electrones andaran libremente por el universo interactuando con los fotones, con la luz. Cuando por virtud de la expansión el universo se enfrió por debajo de los 3.000 grados Kelvin, los núcleos atómicos atraparon a los electrones y la luz pudo viajar libremente por el universo. Hubo una especie de estallido lumínico que hoy detectamos en el espectro de las microondas a 2.7 grados Kelvin. Ningún otro modelo del que tengamos noticia puede predecir o explicar la existencia de la radiación cósmica de fondo. Tercero, la cantidad de elementos químicos ligeros en el universo. Si extrapolamos la tasa de expansión cósmica cuando la radiación cósmica de fondo fue más caliente, se puede estimar las condiciones de enfriamiento e interacción de los elementos químicos en el universo. El Big Bang predice y explica la cantidad de elementos químicos ligeros en el universo, como el hidrógeno y el helio, un suceso que denominamos la nucleosíntesis primordial. Tal como se ha evidenciado a través de observaciones astronómicas, aproximadamente el 75% de los elementos ligeros del universo son hidrógeno y un 25% helio. No hemos encontrado evidencia que nos indique lo contrario. Número 4. La evolución de las estrellas y galaxias. Así como los restos fósiles en la Tierra nos indican la existencia de formas de vida primitivas, de la misma manera lo hacen las estrellas y galaxias en el universo. Debido a que la luz viaja a una velocidad finita, en astronomía, mirar hacia los confines del cosmos es viajar atrás en el tiempo. Gracias a imágenes como las del campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble, hemos recolectado evidencia de que en los confines del universo se hallan estrellas y galaxias inmaduras que evolucionaron en los tipos de galaxias que vemos mucho más cerca de nuestra Vía Láctea. Podemos mirar hasta 11.000 millones de años en el pasado para conocer la historia evolutiva de nuestro universo. En el pasado, vemos estrellas con una tasa menor de elementos pesados, lo que significa que a diferencia de nuestro Sol, por ejemplo, aquellos cuerpos lejanos son estrellas de primera generación, conformadas en su mayoría solamente por hidrógeno y helio. Y finalmente, número 5. La noche oscura. La noche oscura, con la que todos nos hemos maravillado en algún momento de nuestras vidas, es un testigo silencioso de que el universo tuvo un principio hace millones de años. Probablemente, el primero en considerar este asunto de alguna manera fue el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers en 1823, quien planteó que si el universo fuera espacial y temporalmente infinito, estaría poblado por un número infinito de cuerpos celestes, y por lo tanto, el cielo nocturno brillaría tanto como lo hace en medio del día. En la actualidad, sabemos que en un universo infinito en el tiempo no habría radiación cósmica de fondo y todas las estrellas se habrían ya consumido. En realidad, si el universo no hubiera tenido un principio y fuese infinito en el tiempo, nosotros ni siquiera estaríamos aquí. El Big Bang es a la cosmología, lo que la evolución es a la biología. Aunque nadie vio el principio del espacio-tiempo, la evidencia está a nuestro alrededor. Es maravilloso pensar que cuando miramos al cielo profundo, podemos ver al universo mismo en todas sus etapas de evolución. Y aún más, es magnífico pensar que los elementos químicos que conforman todo nuestro cuerpo se formaron hace millones de años en el núcleo de una estrella que reventó como supernova. Nosotros mismos somos parte de la evolución cósmica. Somos el universo pensando sobre sí mismo. Los invito a que le den like al video y se suscriban al canal. En las próximas semanas desglosaremos más detalladamente cada uno de estos cinco puntos y exploraremos los retos que tiene la teoría del Big Bang de cara a la evidencia que hemos recopilado en los últimos años. Hasta la próxima.